Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Hoy meditaremos del libro de la imitación de Cristo, libro tercero, capítulo 10. En Despreciando el Mundo es cosa servir a Dios. Otra vez hablaré al Señor ahora y no callaré. Diré en los oídos de mi Dios, mi Señor, mi Rey que está en el cielo. Oh Señor, cuán grande es la abundancia de tu dulzura que escondite para los que te temen. Pero ¿qué eres para los que te aman y para los que te sirven de todo corazón? Verdaderamente es inefable la dulzura de tu contemplación, la cual das a los que te temen. En esto me has mostrado singularmente tu dulce caridad, en que cuando yo no existía me criaste y cuando erraba lejos de ti me convertiste para que te sirviese y me mandaste que te te amase. Oh fuente de amor perenne, ¿qué diré de ti? ¿Cómo podré olvidarme de ti? ¿Qué te dignaste a acordarte de mí después que yo perdí y perecí? Usaste de misericordia con tu siervo, sobre toda esperanza y sobre todo merecimiento me diste tu gracia y amistad. ¿Qué te volveré yo por esta gracia? ¿Por qué no se concede a todos los que dejadas todas las cosas renuncien al mundo y escojan vida retirada? Por ventura, es gran cosa que yo te sirva cuando toda criatura está obligada a servirte. No me debe parecer mucho servirte, sino más bien me parece grande y maravilloso que tú te dignaste a recibir por siervo a un pobre e indigno y unirle con tus amados siervos. Tuyas son pues todas las cosas que tengo y con que te sirvo, pero por el contrario tú me sirves más a mí que yo a ti. El cielo y la tierra que tú criaste para el siervo del hombre están prontos y hacen cada día todo lo que le has mandado y esto es poco, pues aún destinado los ángeles para el servicio del hombre. Más, todas estas cosas excede el que tú mismo te dignaste a servir al hombre y le prometiste que le darías a ti mismo. ¿Qué te daré yo por tantos millares de beneficios? Oh, si pudiera yo servirte todos los días de mi vida Oh, si pudiera solamente siquiera un día, solo un día, hacerte algún digno servicio. Verdaderamente, solo tú eres digno de todo servicio, de toda honra, de toda alabanza eterna. Verdaderamente, tú solo eres mi Señor y yo soy un pobre siervo tuyo que estoy obligado a servirte con todas mis fuerzas y nunca debo cansarme de alabarte. Así lo quiero, así lo deseo, y lo que me falta, ruego te que tú lo suplas. Grande honra y gran gloria es servirte y despreciar todas las cosas por ti. Por cierto, grande gracia tendrán los que de toda voluntad se sujetan a tu santísimo servicio. Hallarán la suavísima consolación del Espíritu Santo, los que por amor tuyo despreciaron todo deleite carnal. Del libro del Tratado de la Verdadera Devoción meditaremos los numerales 111 al 114. Muchas cosas he dicho ya de esta Santísima Virgen, muchas más tengo que decir e infinitamente más serán las que omita, ya que por ignorancia, por falta de talento o tiempo, cuanto digo responde al propósito que tengo de hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo. Oh, qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta nacida de Dios y de María y no del linaje humano ni por impulso de la carne ni por deseo de varón y le descubre e inspira la gracia del Espíritu Santo, la excelencia y el precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen que ahora voy a exponerte. Si supiera que mi sangre pecadora servía para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor de mi amada madre y soberana señora, de a quien soy último de los hijos y esclavos con mi sangre en vez de tinta, trazaría estas líneas, pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte, resarcirán a mi amada madre y señora por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad. Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente agravado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca y que por medio de Jesucristo mi Señor reine como nunca en los corazones. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y lo pongan en práctica. Pero qué importa tanto mejor, esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo que combatirán al mundo, al demonio, a la naturaleza corrompida en los tiempos, como nunca peligrosos que van a llegar, entiéndelo el lector, el que pueda con eso que lo haga. La práctica para hoy es inventar, realizar una oración de protección por todos los sacerdotes, en especial por todos los sacerdotes exorcistas. Y también esa oración de protección para todos los que en el mundo se vayan a consagrar al Inmaculado Corazón de María. Entonces, esa oración de protección va a estar dedicada en especial por los sacerdotes y los sacerdotes exorcistas y todas las personas que se vayan a consagrar al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué estas personas? Porque son las más atacadas por el demonio. Entonces, con esta oración de protección vamos a ayudarlos para que puedan cumplir con su servicio. El numeral que acabamos de leer, el 114, es el más conocido porque en ese numeral fue cuando San Luis María Grignón de Monfort fue atacado por el demonio. Y ahí claramente avisó que las personas que pongan en práctica esta devoción pueden sufrir ataques porque el demonio no quiere la conversión de las personas, ni a nada que se le oponga a él. Entonces, por eso vamos a hacer esta oración de protección. Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Veni, Creator Espíritus. Ven, Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos. Infunde amor en los corazones. Corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz. Yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre. Y conozcamos también al Hijo y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Estela. Ave Maris Estela. Amén. 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 y su descendencia para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recientemente, al menos recientemente, para el momento en que hago este video, se ha dado una discusión en torno a la posición de la Iglesia Católica frente a las relaciones homosexuales. Y lo que la Iglesia ha establecido es que sencillamente no bendice este tipo de relaciones. Las razones por las cuales la Iglesia no bendice estas relaciones son harto conocidas porque están debidamente documentadas. Se puede estar de acuerdo o no con ello. Eso, por supuesto, es discutible también. Pero lo que sí no es discutible, porque es falso, es la pretensión según la cual se afirma que la Iglesia rechaza al homosexual, que la Iglesia denigra al homosexual, que la Iglesia aparta del rebaño al homosexual. Esto es del todo falso. Y esto es falso no solamente porque no hay ningún documento de la Iglesia que avale semejante conducta, sino que la gente ha querido adjudicarle a la Iglesia lo que de pronto un sacerdote mal formado, lo que de pronto una religiosa mal formada, lo que de pronto un laico mal formado pueda afirmar. Muchas veces los sacerdotes, los religiosos, sean sacerdotes, religiosas, laicos, en fin, lo que un católico afirma sobre el homosexual está fundamentado sobre sus propios criterios, sobre sus propias convicciones, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que realmente establece la Iglesia. Es importante, a la hora de emitir un comentario, verificar las fuentes. Repito, podemos estar de acuerdo o no con lo que documenta la Iglesia. Lo que no podemos hacer es partir de una mentira para justificar o pretender justificar o crear o construir una verdad, porque obviamente esa verdad se caerá a pedazos. La Iglesia tiene cualquier cantidad de documentos al respecto, en los cuales en todo momento se llama a acoger, a respetar al hermano homosexual, en modo alguno rechazarlo. Hoy vamos a leer dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y por qué voy a leer estos dos numerales? Porque sin duda todos los documentos que emita la Iglesia tienen que, de alguna manera, respetar lo que plantea el Catecismo, porque es el documento núcleo de donde va a brotar toda la información que la Iglesia va a emitir. Así que todo lo que la Iglesia ha escrito, bien sean los papas, bien sean las diferentes departamentos que conforman a la Iglesia Católica, todos tienen que salir, emanar de esto que yo voy a compartir hoy con ustedes. Repito, podemos estar en desacuerdo con los conceptos. Lo que no podemos hacer es partir de una falsedad para construir una verdad. Esto es, por supuesto, ilógico, irracional, no tiene ningún sentido. Y este video lo que intenta, de alguna manera, no es justificar la Iglesia, porque no es el plan de justificar, sino que la gente conozca lo que verdaderamente piensa la Iglesia, y en función de lo que verdaderamente piensa la Iglesia, entonces establecer los debates y las discusiones pertinentes. Así que hoy voy a leer dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, en los cuales se hacen señalamientos puntuales en torno a la relación de la Iglesia Católica con el hermano homosexual. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Una pequeña acotación a esta lectura, algo que normalmente no hago, no hago explicaciones de la lectura. Pero en este caso, esto es lo que afirma el Catecismo de la Iglesia. Por ninguna parte se relaciona al homosexual con un pecador, más allá del hecho de que todo, todo ser humano, independientemente de su preferencia sexual, independientemente de su cultura, de su estatus social, de su estatus económico, independientemente de todo, todo hombre es pecador. Y precisamente las puertas de la Iglesia están abiertas porque la Iglesia es el gran hospital del alma. La Iglesia es donde el hombre va a buscar sanación a su condición pecadora. No hay distinción en este caso. De tal manera que no es verdad que la Iglesia señale al homosexual pecador por su condición de homosexual. El hombre es pecador porque es hombre, porque es débil, porque es frágil, porque dentro de él está el pecado. Y la Iglesia, que también está conformada por hombres pecadores, brinda un camino de sanación, de reconciliación con Dios. La Iglesia busca la reconciliación con Dios, no con la propia Iglesia. Es eso lo que a la Iglesia le preocupa. Ahora bien, la Iglesia comparte un discurso moral, un discurso moral que es válido para el homosexual y para el heterosexual. Las diferencias no son tan radicales. Las exigencias no son tan distintas. De tal manera que no es verdad que haya un ensañamiento particular con el homosexual. Ahora bien, los medios de comunicación, sobre todo los interesados en confundir, sí tienen un interés en apuntar fundamentalmente en este tema, sobre todo en estos momentos en los que hay mucha confusión a la hora de discutir y de reclamar derechos. Así que la Iglesia, en todo momento, por lo menos a partir del Concilio Vaticano II, ha intentado tener las puertas abiertas para todos. De hecho, el propio Concilio Vaticano II fue una revisión a puertas abiertas y ventanas abiertas del corazón de la Iglesia. No fue una reunión escondida, en donde la alta jerarquía decidía los destinos de la Iglesia. Eso cambió. Y por supuesto, hay dentro de la Iglesia sectores reacios a estos cambios, incluso reacios a los cambios del Concilio Vaticano II. Segundo, pero no podemos confundir el corazón de un grupo minoritario de católicos con el verdadero corazón de la Iglesia. Así que bueno, quería compartir con ustedes estas ideas para que tengamos a la hora de debatir, a la hora de discutir, a la hora de reclamar, por lo menos un asidero en lo que es la verdad de la Iglesia. Que podemos compartir o no, podemos compartir o no, pero ese compartir o no compartir debe estar fundamentado en la verdad, no en impresiones, no en opiniones, no en memes, por el amor de Dios. Tenemos que ser un poquito serios. A lo que no podemos renunciar es a la seriedad, a la racionalidad y a la verdad. Paz y bien para todos. Gracias. 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 Gracias.